Atención, José Mato. No todos los carros arrancan en segunda. Hay carros que si tú no le metes la primera, no arrancan. Y tú quieres arrancar en segunda, cuando tú estás para arrancar en primera. José Mato quiere buscar sonido ahora, metiéndose en lío de mujeres. José Mato, no te meta en lío de mujeres. Nelfa, Sandra, Amelia, déjala que se maten ella. Esto de contenido no es para todo el mundo, José Mato. Para hacer contenido hay que tener abajo. Ay, José Mato, se quiere enganchar en la vaina.